Father, son y la casa de Gucci Su ex mujer, Patricia Reggiani, planeó la muerte de Mauricio con el fin de ella recibir parte de la herencia Gucci Es por ello que le llaman la viuda negra de Italia Si ya viste esta película y te gustó pero aún así quieres saber todas las curiosidades que pasaron detrás de escena Quédate hasta el final de este video para que te enteres de todo Empecemos de una vez ¿Sabías que Lady Gaga improvisó en algunas escenas de la película? Así es, la ganadora del Oscar en 2019 comentó en distintas entrevistas que una de las ventajas de haber trabajado con un director como Riddle Scott Fue tener la libertad de expresión necesaria para improvisar algunas líneas que no estaban escritas originalmente en el guión Por ejemplo, la muy icónica Father, son y la casa de Gucci Lady Gaga usó más de 70 atuendos diferentes para esta producción La mayoría de estos atuendos estaban diseñados especialmente para su personaje Aunque la cantante confirmó que también utilizó algunas de sus piezas para darle al vestuario su sello personal Algunos personajes reales están inconformes con la película Actualmente, ningún miembro de la familia Gucci es dueño de la marca Ya que en 1993 la empresa fue vendida a Invescorp Sin embargo, la hija de Paolo ha reaccionado negativamente al retrato de su padre en la película Por otro lado, Patricia Reggiani se ha mostrado molesta con Lady Gaga por no haberla conocido antes de interpretarla Aunque al parecer, Lady Gaga hizo esto para mantenerse en el papel sin tener juicios u opiniones externas ¿Te gustó la mansión Gucci? Pues ahora puedes pasar una noche en ella Para celebrar el estreno de la película, Airbnb ha puesto en renta la famosa Villa Barbiano Una lujosa mansión en Lombardía, Italia, que aparece en la película como la casa de Aldo Gucci Pero hay un detalle, solo una afortunada pareja podrá quedarse por una sola noche en la mansión Y tendrá un costo de $1.128 La práctica del acento de Lady Gaga en la película La cantante y actriz en sus diferentes apariciones promocionales Habló que para lograr la particular voz de Patricia Reggiani Tuvo que practicarla por 6 meses No considero a mí una persona particularmente ética, pero soy verdadera El proyecto lleva más de 20 años guardado Poco tiempo después de que el libro de Sarah Ford se publicara en el 2001 Riddle Scott, a través de su productora Scott Free Compró los derechos de la publicación con el objetivo de llevarla a la pantalla grande Por ende, la película está basada en el libro The House of Gucci A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed Libro que cuenta por un lado cómo la familia logró posicionarse Como una de las marcas más influyentes en el mundo de la moda Y por otro, las luchas internas de la familia ¿Cuáles fueron las locaciones de esta producción? Las grabaciones de la casa Gucci se desarrollaron en varias ciudades alrededor del mundo Incluyendo Nueva York, Milán, Roma y los Alpes Aunque la mayoría de las locaciones fueron en Italia y sus alrededores La transformación de Jared Leto para su papel Si algo ha caracterizado a Jared Leto en su carrera artística Es el compromiso hacia sus personajes En esta ocasión, para dar vida a Paolo Gucci El actor cambió notablemente su aspecto físico Así como su manera de hablar Para su caracterización, el equipo estimaba más de 4 horas diarias Increíble, ¿no? Victor Eagles, firecrack Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que estas curiosidades te hayan encantado Y hayan resuelto algunas de las dudas que tenías sobre esta gran película Me gustaría que me dejaras en los comentarios Que otra película o serie te gustaría que yo hiciera un video Hablando sobre las curiosidades Por favor, no olvides suscribirte a mi canal Darle like a este video si te gustó Activar la campanita Compartirlo con todos tus amigos y familiares Y por último, seguirme en mis redes sociales Sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video Bye Chau